Bienvenidos a Cinema 22, hoy tenemos un programa con un cineasta para mi gusto extraordinario, alguien a quien he admirado de verdad desde que comencé como cinéfilo, alguien que admire mucho cuando estudiaba cine, se trata por supuesto de José Buil, el director de la leyenda Una Máscara, de Manos Libres, de Los Crímenes de Mar del Norte y un sinfín de películas donde ha colaborado no solamente como director sino también como guionista, es un extraordinario guionista, es un extraordinario documentalista, autor de una película pionera en el género en México que es La Línea Paterna y es también coautor y productor de las películas de su compañera de vida, Mary Sistach, él es nuestro invitado hoy en Cinema 22, así que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo porque además es un extraordinario conversador y es una extraordinaria persona, no se lo pierdan. Maestro, nada, muchas gracias por estar aquí. Ah, no, bueno, me sorprende la presentación que haces, muchas gracias a ustedes, a todo el staff y a ti, agradezco siempre mucho el trabajo de la gente con la que se producen las imágenes, pero me sorprende muchísimo todo lo que dices, lo que acabas de decir. ¿Lo puedo tutear en la entrevista? Pero ya, por favor, llámame Pepe, esa es la onda conmigo, a mí siempre me ha gustado ser Pepe en las filmaciones. ¿Cómo comienzas en el cine? Es decir, tú vienes del periodismo, vienes de la literatura y sigues haciendo periodismo durante un tiempo, pero digamos, ¿cómo llegas al cine? De rebote, la verdad que yo, no era mi plan, sino eso es lo que encontré, ¿sabes? No, yo te voy a decir que yo vengo del cine Tepeyac, realmente ahí en la colonia industrial, me expulsaban de la secundaria 24, era tremenda porque era una, las niñas en la mañana, los varones en la tarde, y entonces pues hacíamos ahí cosas que no les gustaban a alguien, nos expulsaban, a mí y a otro querido amigo, y pues yo decía, bueno, en lugar de comprar una torta, pues me voy a quedar al cine Tepeyac, estaba a una cuadra de la secundaria, así es que me la pasé hasta buscando que me expulsaran de la secundaria para irme al cine. ¿Y cuál era la programación del Tepeyac? ¿Eran películas mexicanas? Tres de Elvis Presley, tres de Johnny Wismuth, tres Westerns, dobles, creo que los jueves había triples, también había matines triples, yo en el cine Tepeyac es como mi inicio en sentarte a ver películas grandes, además un cine muy grande, donde venía mucha gente que iba hacia la Basílica de Guadalupe, diciembre, ese cine era un exitazo, porque un montón de gente que iba a visitar a la Virgen, pues paraban en el Tepeyac. Entonces, digamos, la cinefilia es como el origen del barrio. Exacto, pero digamos, tú entras a estudiar periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas. No, yo creía que iba a ser doctor, como un abuelo, médico cirujano, como, no sé si por mal o por buena suerte, pues nací el día de San José y dijeron, este va a ser como su abuelito Pepe, y ahí me quedé. Y así llegué hasta los 18 años. A los 18 años empecé a ver que yo no, dije, en la torre, ¿y ahora qué? Sí llegué hasta la Facultad de Medicina. Pero la Facultad de Medicina, igual, pues, en lugar de estudiar, me la pasé en los cineclubs de Seúl. Y ahí creo que como espectador agarras un refinamiento poco distinto a ser el espectador de las calles en la ciudad, ¿no? O sea, del que va al Cine Gloria, del que va al Cine Estadio, del que va al Tepeyac, al Linda Vista, que eran mis cines, o el de la Villa. Entonces, pues, yo estaba muy inmiscuido con el cine, pero como espectador nada más, yo no tenía ninguna idea de que podía, yo podía ponerme a hacer las películas. ¿Y qué es lo que te decide a llegar ahí? Es que, es que mi fracaso en la Facultad de Medicina me puso en una crisis existencial, así como, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y cómo enfrento todo el rollo de decirle a mi familia que no voy a ser médico, porque tenían hasta el consultorio ahí en Papantla, esperando con mi abuelo muerto hacía, no sé, más de una década. Y ahí estaba el consultorio con una placa y se supone que ahí yo iba a despachar como doctor. ¡Wow! Entonces, para mí era muy, lo normal era pensar que iba a ser un doctor. Y pues sí, en la prepa tomé el rumbo de ir a la Facultad de Medicina, entré a la Facultad de Medicina, encontré ahí magníficos amigos, maestros extraordinarios, pero no pude, no pude con el cuerpo humano. La verdad que ahí pensé que eso era como una película de terror, ¿no? Más bien, entonces, pues entré en una cosa de que, bueno, voy a la Facultad, voy a Don Andrés de la Vía de Guadalupe hasta CEU, con mi bata blanca cargando el burro Quirós de anatomía. Y luego, para en lugar de entrar a la clase de anatomía 1, 2, 3 y 4, mejor al cine. Entonces, pues eso empezó a cambiar. Y tuve que buscar a dónde irme. Ahí mismo, dentro de CEU, me convertí en alguien que era muy activo en CEU. Yo conocí ahí a Carlos Narro cuando él era como el cineclubero mayor en una época. Él es el que estaba en la entrada del cineclu de filosofía y letras. También era el de psicología. Claro. Y ahí empecé a ver las películas con otro sentido. Por ejemplo, un ciclo de Elia Kazan. O sea, yo no había pensado en Elia Kazan como ver un ciclo del señor llamado Elia Kazan. Eso lo descubrí ahí en CEU. Y entonces, pues no sé, me encantó Esplendor en la Hierba. Y empecé a ver las otras películas de Nido de Ratas. Y dije, ay, chivo. Y luego empiezas a leer algo sobre Elia Kazan. Y te das cuenta que ahí hay un señor que tiene una serie de películas que coinciden en ciertas preocupaciones sobre la vida y todo eso. Y pues empiezas a ver que ahí hay una posibilidad. Entonces, yo me metí a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar periodismo y comunicación. Me parece que así se llamaba. Y allá de esto la Facultad estaba muy activa. Hervía la Facultad. Bueno, es post-68. Estamos hablando de los años 70. Sí, no, ya eso estoy hablando de 1973 cuando entré a... Tuve que hacer todo un rollo un poco arriesgado porque yo había entrado a Medicina por la inercia natural de... En la prepa escoger el área de Ciencias Biológicas. Y luego tuve que hacer el examen para Ciencias Sociales. Y dije, bueno, pues corro el riesgo de que me corran de la universidad. Y pues tuve que hacer el cambio de área. Hice el examen y me aprobaron para entrar a Medicina. Digo, a la Facultad. A Periodismo. A Periodismo. A Periodismo. Y era un momento muy, muy bueno. En la Facultad había grandísimos maestros. Ahí fui alumno de Granoff-Chapa, del Maestro Froilán, de... De López Narváez. Uy, de Tierra Svega. Sí. Wow, ok. Y luego, pues ahí recalé con Gustavo Sáenz, que era un maestro que era muy popular. Tenía clases de redacción, de literatura y de sociología del cine. Yo las tomé todas. Ok. Y con él se volvió lo que yo hacía como un aficionado bastante silvestre. Pues ahí se volvió más sistemático, ¿no? Entonces, vamos a leer novelas de la posguerra. Entonces, bueno, yo no había leído así. Y, bueno, pues tienes que leer novelas de la posguerra. ¿Quiénes son? Y a ver, ¿no? Y también en la clase de sociología del cine. Que una de las clases, creo que cada mes, veníamos a la Cineteca, que estaba aquí en Estudio Churubusco. En la esquina de Churubusco. En la esquina de Churubusco. Ahí veníamos los alumnos a ver películas. No sé, recuerdo mucho el efecto que tuvo una noche en la ópera. Los hermanos Marx. Sí, todos salimos delirando, creyendo que podíamos por el portal, como los hermanos Marx. Y, bueno, pues a darle a ver a todo lo de los hermanos Marx que podíamos. Y en CEU los cineclubs estaban activísimos. Muchísimos. Yo no recuerdo salas vacías en los cineclubs de la UNAM. En los años 70, entre 70, que es cuando yo estuve ahí, entre 73 y 80, aquello era un hervidero. Bueno, además había una gran efervescencia en ese momento porque la programación de los cineclubs de la UNAM cambiaba todos los días. Y había un cineclub por facultad, prácticamente. Entonces, digamos que había montones de posibilidades. Y existía la posibilidad de que los compañeros que estaban en los cineclubs iban por las copias. A las distribuidoras. Claro, eso era fantástico. Entonces, pues ellos juntaban, ¿no? O sea, de pronto ahí podías ver un ciclo Godard, ¿no? Que acaba de fallecer. ¿Cómo nos impactó Godard, no? Y lo digo en plural porque, bueno, sí iba solo al cine muchas veces, pero más bien era que íbamos los amigos, las amigas. Y, no sé, el Auditorio Justo Sierra, que a mí me gusta llamarle Auditorio Justo Sierra. Noche que vara, qué raro. Sí. Pues ese auditorio era una fiesta cinematográfica. Todos los días había ahí algo que ver en la mañana y en la tarde. Bueno, además, ese es un momento muy interesante en la UNAM porque todos los cineclubs, prácticamente todas las facultades, pasaban una película distinta al día, lo cual, pues generaba como una atmósfera, pues supongo que muy efervescente, digamos, como de ver películas. Sí, sí, sí. Si tú podías seguir a autores en su obra, en su obra, pues con las copias disponibles que había aquí, podías ver seis de Visconti, seis de Godard, así, ¿no? Unos tiempos que no volverán. Muy buenos. Porque de alguna manera vuelven a través, por supuesto, del internet en algún momento. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Cinema 22 para seguir platicando con el maestro. José Will. Estamos de regreso en Cinema 22 platicando con el cineasta José Will. Y estábamos justamente en el momento en que nos estaba platicando acerca de este momento de los cineclubs en la UNAM y de cómo pasa de medicina, periodismo y de periodismo a estudiar cinematografía. Es que en ciencias políticas, en las clases de redacción, yo empecé a escribir y a ejercitar algo de periodismo, digamos. Entonces, me junté con una bola de amigas y amigos que nos formamos como que queriendo hacer una revista. Hicimos una revista que se llamó Tintero, que fue bastante padre. Duro un número. Ok. Buenísimo. Ojalá puedan conseguir algún día. Y luego nos pasamos a hacer otra revistita de poesía con otra bola de poetizas y poetizos. Y ellos estaban conectados con suplementos, sobre todo con la revista Su Otro Yo. La de Ortega Colunga, que es este gran editor de revistas, digamos, para caballeros, donde había desnudos de mujeres. Es que él tiene un historial periodístico padre. Sí, fantástico. Porque él participa con aquel lío de don José Pagés, que le quitan una revista. Habían hecho hoy, mañana, y luego los corrieron también a todos por cuestiones políticas. Porque habían sacado la foto de un señor que le estaba viendo el pecho a alguna guapa, y la pusieron en la portada, y ¡fuera! Entonces, eso era. Entonces, don Vicente andaba ahí de fotógrafo. Era Fotofijas. Y como Fotofijas tenía unas aventuras padrísimas. Y participó en el origen de la revista Siempre. Él estaba en el grupo de todos los periodistas que estaban alrededor de Pagés Yergo. Y él tiene el mérito de haber dicho el título de la revista. Ok. Porque, ¿y cómo le vamos a poner a nuestra nueva revista? Ya hicimos hoy y mañana. Él dijo, ¡Siempre! Y se fundó el Siempre. ¡Wow! Se hizo el Siempre. Entonces empieza a trabajar en su otro yo. Él luego se convierte, él luego se convierte en editor. Y le entusiasma, y creo que fue un buen negocio. La cuestión de sacar modelos en las revistas, atrevidas. Pues había pasado, ya estábamos en plena época del bikini. Claro. Y eso, pues atrajo a los puestos de periódico las fotos de las, no sé, Brigitte Bardot, hay fotos sensacionales de ella. Aquí se las robaban, las ponían en las revistas, las revistas se volvían populares. Esas revistas admitían cierta forma de periodismo literario. Sí, que era un poco una suerte Playboy a la mexicana. Exactamente. Que había iniciado Caballero con Jimmy Fordson y otras revistas. Cuando yo llegué ahí a la revista, la revista, digo, está ahí, veías. Estaban los ejemplares de Penthouse, estaban los ejemplares de Playboy. Y se intentaba que su otro yo tuviera un peso de periodismo literario. Claro. Entonces, era muy divertido porque tenías que hablar con las chicas. Entonces, a mí me tocó, por ejemplo, Fuenzanta Certuche, que luego fue mi actriz en la película Dios, ídolo mío, del CCC. Fuenzanta, este, y ella te contaba toda la historia de por qué se llamaba Fuenzanta. Sí, era por López Velarde. Ok. Y ella era una mujer muy culta. Sí, sí. Y sabía hacer striptease. No, y ligada con José Burrol, había una serie de artistas increíbles. Bueno, yo la vi en aquella cosa de Roberto. Roberto esta noche, la de Klosowski. Ajá, en la Casa del Lago. Sí, sí. Y me quedé sorprendido. Y luego, ahí, en la escuela de cine, digo, en la facultad, empecé a probar como redactor y hacerle al periodismo y esas cosas. Y alguien me dijo, es que escribir guiones, puede ser que haya más billete ahí. Que por hacer, que por hacer una reseña de algún libro. Y sí, era cierto. Entonces, fui tendiendo a hacer guiones. Y por ahí dije, bueno, pues voy al CCC, ¿no? Bueno, había, primero fui al CUEC. Pero en el CUEC llegué hasta la entrevista y creo que me faltó ser más marxista, más izquierdista. ¿Cuándo era la época? No, me batearon. Ok. Llegué hasta la parte de la entrevista y dije, ya estoy aún tris. Y no, no quedé. Así es que tristemente me regresé a la Facultad de Ciencias Políticas. Y ahí un día vi la invitación para el CCC y resultó que ya era para la segunda generación. Y fui, hice el examen y fui admitido. ¿Cómo era el CCC de ese momento? Porque es un CCC que dirigía Carlos Velo, si no me equivoco. Carlos Velo. Alfredo Yoscovix estaba como secretario académico. No, Carlos Velo. Cuando yo entré era Carlos Velo. Ok, ok. ¿Cómo era el CCC? Un plantel pequeñito, de una sola planta baja, estaba en la esquina donde estaba, ahí. Y era solo un edificio de una sola, no era un edificio, era una oficina. Entraba así, al lado derecho estaba la dirección y una bodeguita. ¿Pero cómo era el ambiente en ese momento de esa escuela? Muy bueno. ¿Sí? Muy padre. Había gente bien loca. Los que estaban en la primera generación eran una bola de locazos. Imagínate, ahí es donde empiezas a ver a la gente que quiere hacer cine. Hacer cine era... Yo no lo había formulado bien, sino hasta estar ahí, ¿no? Y entonces empezar a ver ahí, bueno, teníamos una maravilla de equipo, ¿no? Nuestras cámaras de 16 milímetros, bolex, nuestras luces, nuestras grabadoras nagra. Dios mío, eso fue un cambio muy grande. En ciencias políticas no había eso. Cuando nos pidieron algo filmado, pues un cuate tenía una cámara en Super 8 y con eso filmamos algo. Yo recuerdo haber hecho un corto horrendo, que por fortuna desapareció. Y luego, bueno, ya llegué al CCC, pues ahí dije que en ciencias políticas había tenido la experiencia del Super 8 y les di esa película. Y creo, a lo mejor está ahí. Tal vez. Es posible que esté ahí. ¿Quién sabe? Maestro, hagamos una elipsis rápida justamente para platicar de su tesis justamente del CCC, que se llama Adiós, Adiós, Ídolo Mío. Además, me gusta mucho el título porque, bueno, todos sabemos que es una película que trata sobre el santo y que va a ser el germen, de alguna manera, leyenda de una máscara. Pero me recuerda también aquella película George Sidney, Adiós, Ídolo Mío, justamente ese musical fantástico con Dick Van Dyke y Anne Margaret, que supongo que es como un cruce. Sí, y entonces, bueno, pues yo sin perjuicio de alguno me robé el título. Ok. Se lo implanté. Yo creo que no debía haber hecho la película diciendo que era el santo. Debía haber puesto ahí ya al personaje que yo pensaba que iba a trabajar después y que era el ángel enmascarado. Ya desde entonces estaba pensando en el ángel enmascarado, no más por pensar en el contraste, porque él era el enmascarado de plata. Entonces yo decía, bueno, y ya me habían avisado que había todo un rollazo de derechos. Pero, sin embargo, lo que me llama mucho la atención del origen de esta película, de esta tesis del CCC, tiene que ver también con la investigación periodística. Es decir, es una película que justamente une su vocación periodística de ese momento y esta investigación. Es que en su otro yo, con Vicente Ortega Columbre, varios cuates de ciencias políticas. Por ejemplo, ahí estaba Gustavo García. Ahí estaba Miguel Ángel Morales. Dios los tenga en su gloria a los dos. Y otra bola de amigos que estábamos ahí, escogíamos a quién entrevistar para hacer entrevistas de personalidad, como nos habían enseñado en ciencias políticas. Una entrevista de personalidad es así, tiene esta forma, hay que escribir al personaje, le vas a hacer las preguntas, esto y aquello. Y entonces, yo entrevisté al santo para la revista Sotroyo. Y fue notable que una puntada llamara tanto la atención, ¿no? Y dije, no, 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 es que yo voy a entrevistar al santo. Y, ah, todo mundo dijo, sí, entrevista al santo. Bueno, yo, en realidad, yo no sabía nada del santo. Yo había visto dos o tres películas del santo por ahí en los cines y nada más. No soy aficionado a la lucha libre, no soy aficionado al cine de luchadores, pero con motivo de esa entrevista, pues tuve que indagar más en el personaje. Y sí estuvo buena la entrevista y recuerdo que Carlos Suárez, su representante, me dijo, muy buena la entrevista, qué bueno. Y salimos ahí en el santo y yo, y luego le presenté el guión de Adiós, Hidolo Mío. Y me dijo, no puedo porque tengo una gira por toda la república. Al santo, o sea, el santo no puede hacer la película. Sí, al santo. Y yo siempre hablé con el santo con su máscara. Yo jamás, yo jamás intenté, nunca, yo no quería saber quién estaba atrás de la máscara. Al Rodolfo Guzmán. No, yo no quería saber eso. Eso era un secretote y me gustaba mucho que hubiera ese secreto. Y que yo hablara con un señor que estaba enmascarado. Porque además un día llegué ahí en Bucareli a su otro yo y abajo había un restaurante donde había una comida para promover una función de luchas con la gira despedida del santo. Y los vi a todos sentados comiendo un buffet con sus máscaras abiertas acá. Y eso era el año, ¿qué será? 78 creo que era. Y fue súper divertido. Ahí vi a Blue Demon, a Tinieblas y al propio santo. Y don Vicente me dijo, sí, sí, entrevísalo. Ahorita mismo te consigo el teléfono del representante. Y por ahí empecé a trabajar con ese personaje. Y cuando escribí el guión para el CCC, tenía que hacer la tesis. Ya estábamos en el último semestre. Y bueno, pues la pregunta de todos los maestros era, bueno, ya terminan los cursos, ¿para qué vas a hacer de tesis? Maris ya había hecho su tesis. Y si platicamos de agosto. Y si platicamos de agosto. Que fue muy padre hacer esa película porque Maris, digamos que puso su casa como locación. Y estuvo súper divertido ver cómo se podía elaborar la película. Muy padre el método de Maris para hacer la película. El fotógrafo fue Juan López Reyes. Y Oscar Ruiz Palacios era el sonido directo. Estuvo muy bien. Y Armando Martín, el pecas de actor en la película de Maris. Y luego, bueno, ya terminamos esta película. Y tú, ¿qué película? No, yo voy a hacer una del santo. Y empecé a decir eso. Y en el CCC se le desencantó la idea. Maestro Will, bueno, ya llegamos por lo menos a la primera película. Que es Adiós, Adiós, Ídolo Mío. Y la verdad es que, bueno, con estos antecedentes de la obra fílmica y periodística del maestro Will. Vamos a quedarnos en este programa. Y vamos a invitarlos a que nos acompañen en una siguiente emisión de 1922. Para seguir platicando con él. ¿Nos aventamos otro programa, maestro? No, claro. Con mucho gusto y muy agradecido con ustedes por darme la oportunidad. No, hombre. Muy agradecido con el maestro Will por hacer este flashback. Digamos, como a los inicios de su carrera y, digamos, a los antecedentes de su carrera. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la próxima semana en Cinema 22. No, no, de aquí no, de aquí no la abrocho. No, la traigo así. ¿Está bien grabando? ¿Toma dos? Así es, va a ser el segundo. Yo creo que va a ser nada más en la adolescencia. Así es, va a ser el segundo. Me voy a quedar nada más en la adolescencia. No sé, aquí lo terrible es que te están grabando todo. Ok. Gracias, muy amables. Les agradezco mucho. Yo creo que estamos viviendo. Hoy vengo. Hoy vengo. Hoy vengo. Hoy vengo. CC por Antarctica Films Argentina